Pero bueno, luego al acercarme y despejar un poco de nieve, noto que era la bolsa a dormir con Mali en su interior. Entonces como que esa imagen se estuvo mezclando. La verdad que fue muy chocante para mí, no uno espera otra cosa. Siempre es muy muy duro encontrar el cuerpo de alguien que comparte tu pasión, como es esto de escalar montaña. Siempre te queda eso de decir, pucha, yo también hago lo mismo que él. Después de haber estado caminando casi tres días en la montaña, me estaba disponiendo a armar el campamento a casi 6.000 metros, 5.900. El sol se estaba poniendo y noto que a unos 5 metros de donde iba a colocar mi carpa, había unos pedazos de tela color naranja, color naranja intenso. Creí o quería creer que iba a encontrar restos de la carpa y que a él no lo iba a encontrar, que pensé que estaba en otra parte de la ruta. Luego al acercarme y despejar un poco de nieve, noto que era la bolsa a dormir con Mali en su interior. La verdad fue muy duro porque estar solo a esa altura con las últimas horas de luz, fue muy duro encontrarlo. Siempre es duro encontrar a un hermano de la montaña, que si bien yo no lo conocía a él, no conocía casi nada de su historia. Siempre es muy muy duro encontrar el cuerpo de alguien que comparte tu pasión, como es esto de escalar montaña. Las tareas que en ese momento hay que hacer son tomar registro, aproveché las últimas luces para sacar fotos del cuerpo, del rostro de Mali, para luego poder enviárselas a Hernán y toda la gente encargada de logística, para que se las enviaran a la familia, a las embajadas, para que de esa manera también se tranquilizaran un poco toda la gente que estaba afectada de este operativo, que eran muchos voluntarios. Esa noche que vos estás en la carpa, en tu campamento, y tenés el cuerpo de Mali a 5 metros, ¿pudiste dormir? ¿Qué pasaba por tu cabeza? La verdad que fue muy chocante para mí, uno espera otra cosa y bueno, entonces como que esa imagen se estuvo mezclando y la sensación amarga de que uno si bien sabe que estas cosas pasan en la montaña, pero a veces estos hechos te hacen replantear un poco que también él tuvo un poco de mala suerte, es decir, lo agarró una tormenta muy muy grande que también afectó a otros andinistas de la zona, pero siempre te queda eso de decir, pucha, yo también hago lo mismo que él. Entonces, bueno, fue una noche muy muy larga hasta que al otro día amaneció y pude juntar mis cosas y unirme con el resto del equipo que está subiendo justamente por el otro lado de la montaña para realizar un barrido más completo, para poder cubrir más zonas. Y bueno, fue ahí que nos terminamos de reunir con las dos chicas que le había dejado el helicóptero en el campo base. Pudimos comunicarnos y mandar un mensaje de que habíamos encontrado el cuerpo sin vida de Mali y que todo el mundo bajara porque se venía a mal tiempo. Entonces, obviamente, te duele ver a un hermano de la montaña ahí en esas condiciones o fallecido y te dice, pucha, hago esta actividad. Pero también me va a pasar si soy electricista o si trabajo en la construcción y me vengo bajo un andamio o si soy taxista y me envíste un colectivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quedarme en mi casa. En Mali Mastam, como es Mariano Galván, es gente con la cual hace que este deporte valga la pena. O sea, el espíritu que se vive cuando se hace esto desde el punto de vista del deporte o desde el punto de vista del rescate, uno extrañamente por ahí piensa que a pesar de la situación y demás, uno sabe que no lo va a dejar de hacer porque en el balance siempre es más lo que deja que lo que se pierde. Aún habiendo perdido a un amigo, un hermano, como nos decíamos con Mastam, aún así uno sabe que esto va a seguir. Estamos hablando con Hernán acerca del aprendizaje que tiene que haber de todo esto. No hay mucha implementación de grupos de rescate que debería haber para hacer una actividad, no te digo con más segura, porque cuando vas a la montaña te estás expuesto a muchas cosas, pero sí con mayor capacidad de respuesta. Entonces se aprende de estas cosas, se aprende, te duele, pero aprendés, aprendés de que debería haber un mejor grupo de busque y de rescate, más refugio, no tendría que haber tantas trabas a nivel político para poder incursionar en ir a buscar a una persona, que sabemos que siempre el tiempo es vital para todas estas operaciones. Entonces a veces pasas más tiempo tratando de romper barreras políticas, papeleos que realmente lo que terminás haciendo en el campo. A eso ya uno se lo plantea desde el punto de vista, por ejemplo, de la fundación, o desde el punto de vista aquí intervino Gendarmería, estuvimos mucho tiempo con el comandante de Gendarmería, el comandante Morales, y con la que vendría a ser la directora de integración regional de Catamarca, ya puntualmente analizando y viendo lo que es las zonas, ¿no? Y por ahí es eso, o sea, ver qué es lo que se puede aprender de esto que es algo que salió mal. Un accidente es un acontecimiento no previsto, súbito y violento, con un resultado de un daño. Entonces, ¿de qué manera podemos prepararnos para generar contingencias que puedan dar respuesta a esto y que no lleguemos a estos puntos? Gracias. 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 Gracias.